En diciembre nos dimos un pleito de esos que, muy feos, ven por no poner límite. Él me está acompañando a mi serie, a estar con Emi y con la chava que la cuida. Claro. Y, o sea, es muy pequeña. Solo yo trato de echar todo el ojo, pero pues si estoy en una escena, echa ojo también. Salgo de una escena larguísima y mi papá en medio de extras. ¿Y fue cuando? En mi exposición. Y yo, ¿perdón, señor? ¿Dónde está la criatura de menos de un año? ¿Y mi hijo? Pues ahí anda. Aquí estaba. Y yo hace cuánto tiempo, no, pues yo no sé, ¿por qué voy a saber? Y yo, porque para eso veniste. Oye, ya, ¿no? Y nos peleamos horrible. Córtalas. Y le dije cosas muy feas y muy infantiles. Pero que tenías, o sea, y el güey me dice, pues la neta no, ¿eh? O sea, y si no quieres, córtalas. No, córtalas. Y no me ha ido a ver. No es cierto. No es cierto. Gracias.